Gracias, buena noche para todos. Como todos los días, el gobierno viene a informar y a transmitir con claridad y con transparencia a la información, no sólo la situación a nivel epidemiológico, que la va a dar el doctor Salinas, sino también algunas medidas que el gobierno está tomando, algunas acciones que el gobierno está tomando en el sentido de trabajar en la protección de las personas de mayor vulnerabilidad, los factores de riesgo más importantes, y además algunas medidas vinculadas a prevención y tratamiento de los trabajadores más expuestos, que son los trabajadores de la salud. La primera medida que queremos anunciar hoy son para cuidar a las personas que más riesgo tienen en la propagación del coronavirus, que son los mayores de 65 años. En el mundo, hemos visto varias experiencias, las que han funcionado mejor, han tenido en este sector de la población una especial atención en la prevención del contagio. Pues son los mayores de 65 años los que son factores de riesgo más importantes. Por ende, a nivel de funcionarios públicos, en los 7.774 funcionarios públicos de la Administración Central, servicios centralizados, hay intendencias, a partir de mañana se va a disponer que permanezcan como estamos pidiendo habitualmente, como lo pidió el Presidente ayer, que se queden en sus casas, en su domicilio, como forma importante de prevención de contagio. Lo vamos a hacer en la Administración Central y la exhortación a las intendencias departamentales. A los mayores de 65 años que son trabajadores dependientes en la actividad privada, ya sea en industria de comercio, o en la construcción, o en el servicio doméstico, o en rural, vamos a generar el mecanismo del subsidio por enfermedad, son unos 17.000 trabajadores de más de 65 años, que vamos a pedirle en el marco de la emergencia sanitaria y con la cobertura del subsidio por enfermedad, que también se queden en sus casas. Y a los mayores de 65 años, que son patronos, que son unos 30.000, también vamos a utilizar el mecanismo de subsidio por enfermedad, para que también este grupo etario se quede en su casa para protegerlo y preservarlo. En segundo lugar, el Presidente de la República firmó un decreto que entra en vigencia a partir de mañana, y obviamente pedimos también disculpas a la población por los inconvenientes que puede generar, pero entenderán que estamos en una situación de emergencia sanitaria, y que hay que tomar todas las medidas para minimizar factores de riego, en la prevención. Y en ese sentido, lo que queremos evitar también son nuevos casos exógenos. Por eso, a partir de mañana, se suspende la salida del país con fines turísticos a los ciudadanos uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay, hasta el lunes 13 de abril. En otro sentido, en el día de hoy y de mañana, el Parlamento va a estar votando un proyecto de ley que remitió al Poder Ejecutivo después de un arduo trabajo del Banco Seguro del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Salud Pública, donde se incluye a la infección por coronavirus como enfermedad profesional. Y se le va a dar la cobertura del seguro por enfermedad a los trabajadores médicos y no médicos del sector privado dependientes que puedan tener muestras de positivo a través de los test que se determinen. También se podrán certificar con el seguro por enfermedad y tener la cobertura correspondiente que hoy no la tienen porque no está declarada esta enfermedad como enfermedad profesional. Así que a los trabajadores médicos y no médicos del sistema privado les vamos a dar esa cobertura del seguro de salud que son los que están en el frente de batalla. Los de ACE tienen el sistema público, los privados no lo tenían y a través de este proyecto de ley se genera esta posibilidad por 45 días. Y vamos a establecer seguramente mañana y en el cordón de las próximas horas se darán cuenta de los mecanismos de implementar la conectividad gratuita de internet para los hogares sobre todo a través de las compañías que lo brindan principalmente Antel aumentando la capacidad de conectividad porque si le estamos pidiendo a la gente que se quede en casa también tenemos que darle instrumentos para que ese tiempo de prevención así lo queremos llamar pueda utilizarlo y pueda utilizar entre otras cosas para poder hacer todo el que pueda teletrabajo. Estas son algunas de las medidas que queríamos anunciar en el día de hoy decirle como dijimos la otra vez de la conducta de cada uno depende la salud de todos y este es un tema de conciencia y es un tema nacional. Para el informe sobre la situación epidemiológica el día de hoy le vamos a dar la palabra al Ministro Salinas. Buenas noches bueno en el día de hoy se realizaron 198 test de los cuales 27 fueron positivos y 171 fueron negativos en el momento actual totalizan 189 casos sobre una muestra de 1538 estudios realizados que es un 12% de ellos de los 189 pacientes un paciente se encuentra en CTI y dos pacientes en cuidados intermedios antes de darle la palabra al Ministro Bartol sobre algunas acciones que está tomando el Ministerio de Desarrollo Social me olvidé decirles que estuvimos conveniando o acordando con la asociación de supermercados del Uruguay para tratar de también prevenir en los pacientes de mayor la población de mayor riesgo que son los mayores de 65 años la aglomeración en lugares cerrados y en ese sentido ya sea lo que tiene que ver con después en el pago de jubilaciones y pensiones que vamos a estar anunciando algún escalonamiento para darle la posibilidad de no estar aglomerados a los que cobran en caja con los supermercados hemos acordado que en el horario de 8 y media a la mañana a 10 de la mañana vamos a priorizar y así lo pedimos que lo hagan a todos los mayores de 65 años para que hagan sus compras diarias en el caso que tengan que ir al supermercado tratar de que entre el horario de 8 y media y 10 de la mañana vayan los mayores de 65 años y lograr así también prevenir la capacidad de contagio en este sector de la población Ministro Bartol Muchas gracias para las personas en situación de calle que estamos ampliando los refugios para aquellos que tienen más de 65 años y separarlos en los refugios nocturnos del resto de la población y además son refugios en los que pueden estar todo el día o hicimos realmente un traslado muy emotivo a un hotel muy bueno donde pueden estar con mucha comodidad todo el día al día de hoy tenemos 157 cupos para personas mayores de 65 años y también algunas personas que tienen riesgo de salud que viven los refugios para el jueves ya vamos a tener 235 cupos asegurados aparte de eso estamos ya operativo el centro de contingencia para personas que pueden estar contagiadas ese centro de contingencia tiene 35 cupos disponibles que ya están prontos al día de hoy y empezamos hoy la construcción de un centro de contingencia para personas que estén en cuarentena esto va a ser en la rural del Prado ahí hay 100 cupos con lo cual lo que estamos queriendo es ampliar y ya estar preparados para cualquier contingencia que tengamos en algún refugio para poder aislar el que esté contaminado o contagiado y para poner en cuarentena a aquellos que estuvieron con ellos además de eso el equipo móvil sigue haciendo un trabajo intenso convenciendo a las personas mayores de 65 años que duermen a la intemperie para que se acojan a estos dispositivos a estos hoteles donde estamos tratando de que estén seguros y también estamos apoyando con alimentos a las organizaciones de la sociedad civil que están dando de comer a las personas que duermen a la intemperie en cuanto al plan de alimentación que habíamos anunciado se va a duplicar por única vez el monto de la tarjeta uruguay social y ese monto se transferirá una mitad el último día de marzo y la otra mitad el último día de abril también hemos duplicado la cantidad de alimentos que están destinados a los comedores municipales del interior y también hemos duplicado las canastas destinadas a las oficinas territoriales del ministerio de desarrollo social que también están en interior del país a partir del jueves se va a ampliar las líneas del 0800 7263 a través de un call center de antel de manera de poder atender a todas las personas que llamen a pedir algún tipo de asistencia alimenticia y después y después seguimos y después seguimos atendiendo día a día todos los casos de aquellas personas que nos están pidiendo algún tipo de ayuda en ese sentido es un trabajo permanente de todos los días buscar todos los recursos y estamos estableciendo los métodos para que le lleguen las canastas alimenticias a todos aquellos que tienen necesidad Sí, tarea formal y que se han quedado sin trabajo, hablo de personal doméstico que no está formalizado, así como también en mozos de bar o diversas profesiones y diversas funciones que se están cumpliendo, como se dice, en trabajo en negro. Gracias por la pregunta, hoy estuvimos hablando junto con el presidente y el ministro Bartol, y se está implementando algunos mecanismos que se va a anunciar a la brevedad. Buenas noches, Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Al secretario Delgado preguntarle por, bueno, esto agarra al gobierno apenas habiendo asumido, todavía no ha generado el trabajo presupuestal que es habitual, pero sí se están previendo recursos extraordinarios, digamos, cómo es el manejo presupuestal para todo este refuerzo que están haciendo en medio de estas previsiones, y al ministro Salinas si es posible el detalle de los departamentos para saber si hay lugares nuevos con personas afectadas. Gracias. Primero contesta el ministro Salinas, después le voy a contestar yo. A los departamentos afectados previamente se sumó Rocha, hoy. Con respecto al tema presupuestal, obviamente todo esto tiene previsiones presupuestales, y además creo que la ministra Arbeleche ha dicho que se está trabajando con organismos multilaterales de crédito, en algunos casos incluso con donaciones de algunos organismos multilaterales de crédito. De todas maneras, acá tenemos mucho cuidado en que cada una de estas medidas tengan la disponibilidad de recursos para poder hacerlas efectivas. Estamos hablando de un incremento del seguro de desempleo muy importante. En algunos casos llega a más de, o cerca de 10.000 personas por día. Pero el gobierno tiene un plan en ese sentido, para la previsión económica ajustada a esta nueva realidad, con la cual asumimos el gobierno hace 3 semanas, que no estaba prevista pero que se instaló. Y tengan la tranquilidad que los recursos para hacer frente a las necesidades sanitarias van a estar siempre. Nosotros vamos a priorizar la salud, vamos a priorizar siempre la salud, y los recursos van a estar disponibles para poder priorizar la salud en todas circunstancias. Buenas noches, Natalia Goltere, el observador. Para el Ministro Salinas, quería saber cómo es este cambio de criterio de caso sospechoso que fue difundido, aparentemente en una circular, por el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo se está implementando? ¿Y cómo cuenta esto para las estadísticas? Porque al cambiar el criterio, me imagino que cambia también la forma en la que se cuenta para la estadística. No hubo cambio del documento al que se refiere. Se refería a temas clínicos y epidemiológicos y de seguimiento. De hecho, un caso positivo es aquel que está demostrado mediante el test diagnóstico. Y para eso nos hemos preparado. Cuando tomamos este ministerio teníamos 100 determinaciones. En este momento llevamos hechas 1.538. Nos hemos preparado para duplicar esta misma semana la capacidad que tenemos ahora, que estamos realizando 200 por día. Y para triplicar en la semana que viene, hemos trabajado, abrazo partido, para que esté a disposición de la gente de nuestra población, la certeza en el diagnóstico. No podemos tomar datos clínicos aislados como un caso positivo si no tiene un test positivo. Damos lugar a la última consulta, por favor. Sí, buenas noches. Rafael Guardia de TNU Canal 5. Por acá. Todas estas medidas de alguna manera van como allanando el camino hacia una posible cuarentena general. ¿Qué más quedaría por cubrir ante ese caso? Que sabemos que el gobierno no lo quiere tomar, pero en las próximas horas también va a haber manifestaciones seguramente convocadas por el PICNT, etcétera, procurando esa medida. No, no va en ese sentido. Va en el sentido de tratar de minimizar los factores de riesgo y de propagación. Primero, asumiendo o tratando de que la población asuma la conciencia de la situación, de la gravedad de la misma, y de que la mejor forma de trabajar ante el coronavirus es prevenir su contagio. Para eso sacamos un millón de gurises y muchachos de los liceos, de las escuelas, de la universidad, públicos y privados, recién con cuatro casos positivos diagnosticados. Fue la medida quizá más importante que se tomó, más la suspensión de vuelos, más el cierre de fronteras, y ahora evitar que los uruguayos salgan al exterior y que extranjeros entren al Uruguay hasta el 13 de abril. Pero también trabajamos sobre la población de mayor riesgo, que la focalizada es mayor de 65 años, está probada epidemiológicamente que es la probación más vulnerable. Y por eso es que son estas medidas específicas tratando de darle cobertura, además del teletrabajo, darle cobertura para que se quede lo más posible en la casa, además de los hábitos de higiene, de limpieza, de sanitización del transporte, y una cantidad de medidas que ya hemos venido comentando con ustedes. Cuanto más se queden en la casa, cuanto más se permitan estar en su domicilio, mejor va a ser la prevención. Natalia Ebrun, de TV Ciudad, buenas noches. Delgado, le quería preguntar, hoy en la tarde hubo una reunión entre el Ministerio del Interior, Presidencia y la Intendencia, bueno, qué fue lo que se desprendió de ellos, si hubo algún, a partir de ahora hay alguna medida con respecto a las ferias. Y un poco en línea con la pregunta del colega de Radio Uruguay, si frente a ese caso, por ejemplo, de medidas que se lleguen a tomar en las ferias, que si se está pensando en algún subsidio para aquellos feriantes que no puedan trabajar, también la gente de la periferia, que es la que hace su jornal. Y agrego una chiquita para el Ministro, si podía detallar la franja etaria de las personas que están contagiadas. Ministro. Que vaya respondiendo con la feria, que mientras busco en los papeles. Bien. Sí, es verdad, tuvimos con el Subsecretario del Ministerio del Interior, el Jefe de Policía de Montevideo, el Intendente de Montevideo, Secretario General de la Intendencia, una reunión a pedido de la Intendencia de Montevideo, donde tratamos de efectivizar un protocolo para el tema de las ferias. Ustedes saben que el control de las ferias, las vecinales, la tiene la Intendencia de Montevideo. Pero la Intendencia por sí sola está pidiendo colaboración y hemos decidido en conjunto poder colaborar para, por un tiempo que no se realicen las ferias, que no sean alimentarias. Y las que sean alimentarias, con los controles necesarios y un protocolo. Tapabocas, distancia necesaria entre cada uno de los puestos. Y va a haber, durante toda esta semana, la que viene, exhortación a que la gente se quede en sus casas, a las medidas de prevención y a las distancias necesarias en toda la feria por parte de la Intendencia de Montevideo y del Ministerio del Interior. Bueno, es parte de lo que le consultamos, hablamos hoy de lo que se está estudiando con el Ministro Bartol, somos conscientes, ayer el Presidente fue muy claro al respecto. Nosotros tenemos conciencia de esa situación y nos preocupa y estamos trabajando en ello. La segunda parte de la pregunta, la respuesta es, sobre los datos que teníamos de cierre del informe epidemiológico que llegó a determinada hora, es sobre 183 casos, no sobre los 189, ¿correcto? Quiero para que no haya ninguna incongruencia. Menores de 15 años, 9, de 15 a 24, 17, de 25 a 34 años, 32, de 35 a 44, 23, de 45 a 54, 27, de 55 a 64, 50, de 65 a 74, 17, y mayores de 75, 8. Ahora sí, entonces, agradecemos la consulta de toda la prensa, agradecemos a los miembros del Gabinete Ministerial. Bueno, vamos entonces, Delgado, con la llapa. Por aquí, Daniel Rodríguez de Subrayado, una para el Secretario de Presidencia, Delgado, y otra para el Ministro Salinas. En el caso del Ministro Salinas, si puede explicar el tema del criterio de los casos, más allá que usted respondió a la pregunta, pero francamente, si puede ampliar un poco, ¿qué es lo que cambió, o esta circular que surgió hoy, qué es lo que cambia o qué determina en función de que los datos que se dieron hoy responden al patrón anterior? Y en el caso de Delgado, consultarle si ante planteo del Frente Amplio de generar un acuerdo nacional y ante planteo del PIT-CNT de una serie de medidas que se han hecho junto a otras organizaciones sociales, el gobierno tiene previsto generar algún ámbito de diálogo, por lo menos con organizaciones y partidos para responder estos planteos. Ministro. Sí, lo que estamos dando es más garantías, más estudios y más garantías. Eso es lo que cambió en definitiva. Antes se estudiaban aquellos que procedían en zonas de riesgo, luego contactos con COVID-19 y ahora en este momento todos aquellos que tienen una sintomatología florida y que el médico determine. Pero nada ha cambiado sustancialmente sino nuestra capacidad y nuestra capacidad de avance y de respuesta en el diagnóstico. Básicamente esa es la situación real. Nosotros hemos tomado la decisión de ser transparente con la información, no sólo ante los medios de comunicación, que le agradecemos porque son en este caso vectores positivos de las medidas que tomamos el gobierno, sobre todo las medidas que le pedimos a la población, sino también con los diferentes actores sociales. Son conscientes de que ayer el Presidente de la República, quien habla, Ministro Salinas, estuvimos con el Sindicato Médico, quien habla se reunió con el Presidente del Frente Amplio en el día de ayer, hoy con legisladores de varios partidos explicando las medidas que están tomando, cuáles son las estrategias del gobierno y cómo han sido el impacto de estas medidas y cómo vienen evolucionando los casos en todo el país. Queremos ser muy transparentes en esto y generar transparencia en la información y diálogo, que todo el mundo tenga acceso, derecho a opinar, poder no coincidir o podemos no coincidir con decisiones, con opiniones o con medidas, pero todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Nosotros tenemos la responsabilidad como gobierno, lo decía ayer el Presidente, que reitero, desde que empezó este tema se reunió con los presidentes de todos los partidos políticos para ponerlos al tanto de cómo venían las situaciones y las primeras medidas que tomaba el gobierno aquel viernes 13 de marzo cuando recién habían 4 casos. Para nosotros tener un diálogo permanente va a ser esencial. Tenemos la responsabilidad de gobernar y lo estamos haciendo con todos los instrumentos fundados, pensados y definidos en el marco de un intercambio con todo el gabinete de ministros liderado por el Presidente de la República. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ahora sí, culmina entonces la conferencia de prensa que brindó el Secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, acompañado del Prosecretario Rodrigo Ferrés y también de los Ministros de Salud Pública, Daniel Salinas y también de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Varios anuncios que se hicieron hoy, compañeros, obviamente nos hemos quedado sin oportunidad de poder preguntar, teníamos algunas preguntas para realizar, pero que lamentablemente hoy no se pudieron hacer. Lo más importante de todo esto es lo que dijo con respecto a la actualización de datos el Ministro Salinas, 198 test realizados en la jornada de hoy, más o menos el promedio que se venía manejando, 27 dieron positivo, son 189 los casos en total entonces en todo el territorio nacional y se suma un departamento, se confirma que se suma un departamento que es el departamento de Rocha. Nosotros hoy en la tarde teníamos extraoficialmente que había nuevos casos en el interior, se mencionaba el departamento rochense también, pero también Río Negro y Paisandú. Bueno, por el momento los casos de Río Negro y Paisandú no son confirmados, son sospechosos, continúa habiendo casos sospechosos en estos puntos del territorio nacional y en el caso de Rocha se suma un caso más que se agrega al de Flores, que se confirmó el pasado día sábado y obviamente los que ya se sabían, Montevideo que tiene la mayor cantidad de casos con el área metropolitana, o sea con el departamento de Canelones, dos casos en el departamento de Salto, un caso en el departamento de Maldonado y uno más en el departamento de Colonia totalizan los 189. Hasta ahora son 1538 los estudios, hoy confirmó también Salinas en esta conferencia de prensa que a partir de la jornada de hoy comienzan a duplicarse la cantidad de test que se van a poder realizar diariamente, por lo tanto podemos estar hablando de cerca de 400 test diarios y se va a triplicar esto seguramente la próxima semana, esto porque se ha habilitado de alguna forma los test que fueron creados por los científicos uruguayos que les estábamos informando anteriormente. En el comienzo de la conferencia creo que hay un dato importante que habla de alguna forma de lo que habíamos dicho en la jornada anterior. Ustedes saben que cuando hablábamos de cuarentena total o cuarentena parcial les habíamos dicho en la jornada de ayer que el gobierno estaba analizando de alguna u otra forma una cuarentena parcial divididas en franjas etarias y de alguna forma hoy los anuncios que da, que brinda el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, en el comienzo de la conferencia van de la mano de lo que decíamos justamente en la jornada de ayer, porque se le exhorta a todos los funcionarios mayores de 65 años, en el caso de los funcionarios públicos, a quedarse en sus casas, pero también a los mayores de 65 años que son trabajadores dependientes en la actividad privada, ya sea a las distintas actividades que se generan, y también a los patrones. Y aquí en este caso, en el caso del segundo de los trabajadores dependientes, como así también de patrones, se va a generar el mecanismo de subsidio por enfermedad por parte del Poder Ejecutivo para obviamente solventar el salario que no van a tener. Y en el caso de los funcionarios públicos mayores de 65 años también a todos se les exhorta a quedarse en sus domicilios. De alguna forma es parte de estas medidas que van asociadas con una especie de cuarentena parcial divididos, en este caso, en la franja etaria, que es la franja etaria que tiene mayor riesgo en el caso del coronavirus del COVID-19. Y a propósito de esto, Salinas dijo también en la conferencia de prensa, y es bueno recordarlo, me parece, compañeros, que en el caso de los que están en zona de riesgo, de 183 casos, hubo 6 que se terminaron de sumar ya cerca de la conferencia de prensa, hasta el momento, es bueno este dato, son 7 que son menores de 15 años, y después hay 17 para el caso de personas que van entre los 65 y 75 años, y 8 para personas que van sobre los mayores de 75 años, o sea que tienen más de 75 años, es un número importante para considerar, la gran mayoría de los infectados están entre los 20 y los 55 años, es lo que ha mencionado Salinas en esta conferencia de prensa que tuvo, entre otras cosas, varios anuncios, creo, destacables para compartir con la audiencia, compañeros.